Vamos a iniciar con esta tapa para los negritos de las mechas y monedas de corazón Aquí deseamos la descarga de los instrumentos La descarga de los instrumentos Para mi compadre Agustín Esta noche para el larguello mi compadre El compadre el cuello con Luis Luffy hijito Pero la sigo mami Son los donis Trombón Llegó la descarga Mi compadre Agustín El más chibonero de la colonia centro Carina, mesa, venidos Que al ciudad loca La banda del ciudad lago El bañil con él a vencido en la máquina Mira aquí trombón Ajá Como suena, como suena Que suenen los cueros Que suena el timpán Esta noche para los iris Siempre con suene canso, siris La página de los oídos Oye que suenen los cueros Oye que suenen canso, si no de México Y de cargas sabrosa Para mi niña gris Que suenen los cueros Que suenen los timpán Andá, va, va, va No quiera descargar ¿Las qué? Ya va a comenzar Aroli, de Elín, pequeño y santa Los matanceros Pa' que baile mi cuero Esta noche el papadino de la famosa Obreme Y descargan de huele Los Crazy Dich Los Crazy Dich Esta noche es copia Rafa y Cabo, séptima potencia Pues de cinco simoneros Y con los shorts Allí en San Juanito La descarga de los instrumentos Simoneros, los tamales Cícalo Echenos sabrosos Ayúdenme y compárenme Sus hermanos López Procesador Procesador Primos y Kikikis Primos de Matamoros y El Willy Ajá Como dice La nena Burgos de Martín Carrera Ese conejo Para mi compadre el viejo Es esposa nadie Mi compadre el pollo Martínez Ciboneros de La Ucalma Como dice Murra, Pris, Joche Peluchí Ciboneros de San Agustín A ver ese gaña De grito y la mala Chinera del pico Delincuencia 790 Menores de la tiaza Pris Esos negritos de La Preche Tócame la guitarra Tócame la guitarra Ese gallo Los de San Agustín Los de San Agustín Los de San Agustín ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canzarios, mis compás a los canzarios, Arachado y Yasmin y la pequeña Mayrani, de Gita y la banda, chilenas, picos, delincuencia, 190, terreno, penores de las 10 y aburridos, para Bajava, la chica, Tuximó, 12 de febrero, su aniversario, su cumpleaños, Sibonet, todo gratis, invita a los salsarios, Oye, qué sabor, Caballo Sibonero, Caballo Sibonero, El Sibonero de corazón, Javi Quiroto, de cara que te encuentres, Mamá Quiroto, esposa Claudia, Última campanita, Ivancito de Corpus, de palo del frappe y de olivar, Las pequeñas trafiezas, Anzi, Claudio Blanca, Pallín con la voz de procesador, El Juárez de Tacubacha, Voy con los tabanes, Mírame Oscarito, Mírame Oscarito, es un rey, El hijo del barrio, el eco, el Joaquín, La Palma de la Belén, Mayor Conservatorio, Kevin Nugo, Fede y Kiki Fer, ¡Mira! ¡Mira qué sabroso! Para el natural y los ciboneros de la Nico Gris, La Lito, La Lito 990 de los Gris y Dicks, La Máquina de Saluda, ¡Hola, hola! Hasta mi compañito, Juanito, Sonido París, Se va, Se va, Se va, Se va, Quince de Corrabata, Vamos a poner un tema de disco recuerdo, Este tema lo pusimos como la grabación de Broso, Más conocida como Sí, 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 No, 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 Dedicado a la música,